Venga la música, ya llegó la música suave hoy Y let's go, adelante Y entonces va para Arely González Y sus pequeños, William y Ana Sherlick Hasta Oaxaca, sí señor Báile, de parte del güero Toda la raza, San Luis Orocholco Con estas palabras que dice mi corazón Quiero que tú sepas que te quiero Quiero que tú sepas que eres tú mi bendición Tú mi amor Eres tú la dueña de este tonto corazón Eres tú la dueña de mis besos Eres mi deseo, eres tú mi tentación Tú mi amor Te quiero bebé, toda la vida te quiero tener Subiendo en marcha no sabré qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo Mi complemento perfecto Doña de todo mi cuerpo Dueña de todo mi cuerpo Mi besos, mi vida y mi corazón Te quiero bebé, toda la vida te quiero tener Subiendo en marcha no sabré qué hacer Eres el ángel que guía mi ser Eres todo mi universo Mi complemento perfecto Dueña de todo mi cuerpo Con mi besos, mi vida y mi corazón Bonita rola Y esto es para que lo baile Mi compadre el bocino De parte del bueno Que como lo baila Y como lo goza Ahí fue Con estas palabras Que dice mi corazón Quiero que tú sepas Que te quiero Quiero que tú sepas Que eres tú mi bendición Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Eres tú la dueña De este tonto corazón Tú eres tú la dueña De mis besos Eres mi deseo Eres tú mi deseo Eres tú mi tentación Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Tú mi amor Te quiero bebé Toda la vida te quiero tener Subiendo en marcha no sabré qué hacer Eres el ángel que mire mi ser, eres todo mi universo, mi complemento perfecto, dueña de todo mi cuerpo, mis besos, mi vida y mi corazón. ¡Qué bonito lo bailan hoy! ¡Airely González! ¡Oaxaquita la bella Vega! ¡Báilales señores! ¡Báilales! ¡Sabroso! ¡Las Bowie! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina